Mi nombre es Mirna Irasema García Solorzano de Batres. Trabajé para la Oficina Municipal de la Mujer. Recientemente trabajo para el área de salud en un proyecto de seguridad alimentaria y nutricional. Muy satisfactorio el trabajo en las comunidades. Le trae a uno una satisfacción personal muy agradable, ya que uno se siente identificado con las personas, se siente en armonía con ellas. Es muy bonito porque uno tiene la oportunidad de poder ayudar. El proceso de Armonos Agashi fue de verdad una grata experiencia, porque nosotros ya teníamos canalizado el enfoque, la organización con las comunidades, pero esto le viene a dar un sentimiento así como que más íntimo. ¿Por qué razón? Porque el Armonos Agashi le deja a uno el escuchar. O sea, es la persona a la que se identifica realmente con uno. No lleva a uno ya un instrumento preparado donde va a ir a hacer unas preguntas directas, sino que esto entra en armonía y de beneficio tanto para uno como entrevistador, como para uno que va a hacer la gestión, como para el ser humano que se está identificando con uno. Pues la parte teórica fue bastante bonita, porque se utilizaron términos que uno a veces no asocia de esa manera, como era foca, como lo explicó Eduardo. Eduardo, también los juegos, o sea, el poder, él nos puso actividades con algunas limitantes para lograr las metas. Nos hizo ver que siempre podemos, o sea, si tenemos voluntad y trabajando en equipo, trabajando en esa armonía, lo vamos a lograr. Con el Armonos Agashi, en lo particular, fue una experiencia bien interesante. A pesar de que desde el 2014 yo trabajo acá en la comunidad, monitoreando las diferentes personas que se han beneficiado con los proyectos sociales, conocí a la comunidad, pero el Armonos Agashi, a través de la capacitación que recibimos, que nos impartió Impact, a mí me abrió los ojos. Me dio una visión más amplia sobre las interioridades de la comunidad, sus necesidades más esenciales y la enseñanza que nos dejó fue que la unión hace la fuerza, como a través de cómo la comunidad se unió y cómo el Armonos Agashi dio herramientas esenciales para que la comunidad abría los ojos y en conjunto vieran sus necesidades y plantearan soluciones. Entonces, hemos venido nosotros aplicando esa visión de trabajo en conjunto, de objetivos muy claros y definidos con los comunitarios de ambas comunidades y para PEVIS ha sido una herramienta muy, muy interesante y que es muy, muy aplicable para los demás proyectos que nosotros manejamos. Gracias.